Mi nombre es Carolina Olarte Castellanos, soy contadora de la empresa Metro de Bogotá. Tengo dos hijos, Isabela y David. La pequeñita se siente como orgullosa, se motiva al saber que la mamá trabaja en el Metro. Pues ella sí es fan de andar en Transmilenio, no le gusta el carro, por eso andaría caminando todos los días. Entonces, ella se pregunta como cuándo será, ya casi. Sí, o sea, explicar esa obra a lo largo del tiempo es un poco más complicado con una niña de 8 años, pero lo cree real. O sea, todos deberíamos ser como los niños de creer que todo es posible.